La tía se llama, muestran los dientes y te diré que comes, trabajamos con materiales que son biológicos, piezas de animales reales, en este caso, granos de animales. ¿Qué hacemos? Presentamos los materiales a remedio que ellos observan, clasifican luego, revisan las piezas y a través de la observación van sacando su propia conclusión. Y empezamos a medir y a observar qué tipo de dientes tiene cada animal y el porqué de estos dientes y para qué les servirían en especial. Bien, entonces, revisamos a este que es un animal carnívoro, pero no se lo decimos, vemos sus características, qué tipo de dentición tiene, cómo son sus molares, sus incisivos. Luego vemos este y vemos qué tipo de dientes tiene y por qué no tiene esos incisivos y por qué no los necesitará. ¿Qué color es el animal con este tipo de dientes que son más planos y a qué tipo de dientes nuestros se parecen? Entonces, a nuestros molares nos hacen tocarse la muela, revisar cuáles son nuestros dientes también y pensar, ¿en qué nos parecemos nosotros a él? ¿Tenemos estos dientes nosotros? ¿En qué lado están ubicados nuestros dientes de esta forma? ¿Tenemos estos codillos tan feroces como los de este gato en un gatito? ¿Sí se fijan? ¿Bien? Y esa es nuestra actividad de nuestras manos dientes y te diré qué cosa.